Sabemos que en las próximas horas va a llegar a Pehuajó el camión LALSEC, ABOM y PEGUALSEC. En este caso, ¿cómo han organizado ustedes esto? El 6 de diciembre, desde las 8 y 30, estarían atendiendo las técnicas que vienen en el camión de LALSECENTRAL y ABOM a hacer mamografías. Tenemos 100 mamografías para hacer, así que yo le digo a las mujeres que no se han hecho nunca o que necesiten hacerse este año la mamografía, que acudan a GORRITI 546 o llamen al 474520 de 9 a 11, que es gustosa, las vamos a atender y anotarlas, porque cada 15 minutos se realizarían las mamografías. En este caso, ¿va a haber un registro previo para una cuestión organizativa? Claro, claro, sí, la secretaria ya está anotando, ya hay varias para el lunes, que en la mañana ya hay varias. ¿Van dando turno? Sí, 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 cada 15 minutos. Se hace un receso para que las técnicas, bueno, coman algo y después a la tarde se seguiría. ¿Cuántos días va a estar el camión? Va a estar hasta el jueves, porque como el 8 de diciembre es feriado y lo mismo lo van a trabajar, ya se retirarían el jueves a la noche, ya estarían terminando la atención. En lo que hace Vierta a la organización, sabemos que ya lo hemos visto en Pecuajó, es un camión de porte importante y transita mucha gente. ¿La idea es cortar la calle? Sí, es lo que nos piden por el movimiento que tienen todas esas maquinarias tan sensibles. Así que bueno, yo doy gracias al señor Intendente, a las chicas de Cultura, a Marta de Francisco de Salud, que me han dado una mano en este momento, en esta patriada que hemos hecho, una mano enorme, porque eran pocos los días que teníamos para preparar, y este camión lleva más preparación que el otro que vino. Tiene más complejidad. Sí, tiene más requisitos. Así que bueno, nos han ayudado muchísimo, yo eternamente agradecidos. Y bueno, serían 100 mujeres que se estarían haciendo estudios gratuitos. A esta altura del año y con todo el trabajo que han tenido, evidentemente... Sí, lo estamos pidiendo desde enero, pero ya estaban todos los cupos cubiertos. Y bueno, justo se cayeron dos fechas, así que viene una semana aquí y otra 9 de julio, que le queda también bárbaro a ellos para no mover tanto, porque es un movimiento de dinero muy importante que hace el alce central para cubrir estos gastos. Es muy importante para Pehuajó que 100 mujeres se organizen. Sí. Nosotros, bueno, con la doctora Ratti habíamos hecho dos campañas maravillosas, porque la verdad que fueron muchas mujeres a hacerse, y ahora, bueno, estaríamos haciendo 100 más, que sería muy importante, como el año pasado que vino el otro camión. Por sobre todas las cosas por la prevención. Seguro, que eso es lo que apunta a las lalces de Argentina. Mirta, ¿tienen previsto alguna otra actividad antes de fin de año? Tenemos el carpeto de un evento que vemos como para el once sería, vemos si lo realizamos o ya finalizamos el año. Finalizamos ya los torneos de canasta, que agradecemos muchísimo a las canasteras que nos han acompañado este año. Fue una velada maravillosa. También a la peña de tango, que nos acompañó este año dándonos muchos espectáculos. Desde Cultura las chicas nos dieron todos los espectáculos que pudieron. Así que, bueno, fue un año de mucho trabajo, pero muy buenos frutos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.